Durante el camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, él había dado a sus discípulos el anuncio de lo que le esperaba llegando a aquella ciudad. Jesús había hablado de su pasión, muerte y resurrección. Pues bien, ahora entra en Jerusalén y esta ciudad se pregunta como con fastidio, estremecida, ¿pero quién es este? La multitud lo había aclamado de una manera equivocada como hijo de David, citando el Salmo 118, Osanna, Osanna al hijo de David. ¿Cómo podía ser el hijo de David? Se preguntaría a los de Jerusalén, uno que entra en la ciudad a lomos de un borrico, no tiene nada de extraordinario, no tiene nada que ver con aquella idea que se habían formado sobre la figura del Mesías, de aquel liberador, de aquel guerrero conquistador que tenía que devolver al pueblo de Israel toda su grandeza. Y esa gloria perdida. Pues bien, el evangelista Mateo ahora en este Domingo de Ramos nos cuenta cómo Jesús ha entrado en Jerusalén. Nos habla de su identidad realmente como Mesías. Un Mesías que no tiene nada que ver con las figuras del poder. Un Mesías que con su persona ha abatido todos los atributos de lo que significa el dominio, las ganas de estar por encima de los demás, esa ambición por dominar y poder controlar la vida de la gente. El evangelista Mateo empieza situando a Jesús en el Monte de los Olivos. En aquel lugar, según la tradición judía, tenía que manifestarse la gloria de Dios, tenía también que manifestarse el Mesías. Pues bien, desde el Monte de los Olivos, Jesús ha dado una orden a dos de sus discípulos de que fueran a una aldeita, a la aldea. Es la imagen siempre de los lugares cerrados, muy pegados a la tradición, a las costumbres de siempre. Y les dice a estos discípulos que vayan a desatar a una borrica con su pollino, con su cría. Y que si alguien les dice algo, que contesten que el Señor lo necesita, pero que después lo devolverá. ¿Qué tiene que ver todo esto para empezar con esta página de la entrada de Jesús en Jerusalén? Pues bien, hay una profecía en el libro de Génesis que tiene que ver con unas palabras del patriarca Jacob hacia sus hijos, esa bendición que ha hecho hacia sus once hijos, y en el cual Judas, pues como el cabecilla del grupo, pude decir estas palabras diciendo que él va a tener el mando, el cetro, el bastón de mando, pero hasta que llegue uno que atará su borrico o su borrica a una vive. Pues bien, Mateo está haciendo alusión a estas palabras del patriarca Jacob. Está diciendo que ya ha llegado aquel que realmente va a recibir esa autoridad o va a tener ese cetro, ese bastón de mando en sus manos. Porque si había sido la figura, imaginaba como uno que había atado su borrica a una vid, ahora va a ser lo contrario, Jesús pide que se desate ese animal como diciendo que aquellas palabras realmente se van a realizar. Que aquella profecía que hablaba de un liberador de Israel, de aquel que iba a recibir por parte de Dios toda la autoridad, que ya está aquí, y lo va a hacer pues desatando esas palabras con la imagen de la burra que viene llevada hasta Jesús y en la que él va a subir para entrar en la ciudad de Jerusalén. El profeta Zacarías había también anunciado cómo la llegada de este príncipe a Jerusalén habría sido un príncipe a favor de la paz. Mateo cita las palabras del profeta Zacarías acerca de la hija de Sion. No tenía nada que ver con un mesías victorioso o la figura de uno que cabalga en un borrico. El borrico no es un animal de guerra, no es un animal para la conquista, tampoco es un animal para los grandes cortejos donde los reyes o los personajes importantes tenían que hacer su aparición en una ciudad. El borrico es un animal para trabajar, un animal de campo, un animal de carga. Pues bien, de esa manera, recordando las palabras del profeta Zacarías, Mateo quiere darnos a conocer cuál es el mesianismo de Jesús. Jesús entra en este borrico desatando aquellas palabras, aquella profecía del libro del Génesis, pero entra en son de paz, entra como uno que viene a trabajar por la paz y que lo hace de una manera sencilla, sin ningún atributo de poder, sin nada que recuerde aquella imagen del Mesías glorioso en el sentido de uno que va a conquistar con la fuerza ese poder para restaurar la gloria del pueblo de Israel. Los discípulos han puesto sus mantos encima de ese borrico, eso quiere decir que acompañan a Jesús, que se identifican con él. La gente, en cambio, ha alfombrado un poco la calzada, ha echado sus mantos en el suelo, quieren ver a Jesús como ese Mesías que viene para dominar. Poner el manto en el suelo significa estar dispuestos a uno que te controle la vida o uno que puede incluso pisotearte si eso significa que va a conquistar el poder, que va a tener toda la autoridad en sus manos. La gente no ha comprendido aún el significado del mesianismo de Jesús, no ha llegado a entender todo lo que él ha ido diciendo acerca de su persona, que no puede ser para nada comparada o asociada a esas imágenes tradicionales del Mesías guerrero y victorioso en el sentido de uno que usaba la fuerza para hacerse o para conquistar el poder. Y la gente va a ir abriendo el cortejo como si Jesús tuviera que ser guiado por ellos. Es una imagen también que el evangelista Mateo nos presenta para decir cómo la tentación en la vida de Jesús ha estado presente hasta el último momento. Son los que abren el cortejo que van anunciando o sanan al hijo de David. Quieren ver a Jesús como un Mesías de fuerza, según la tradición, ese rey David que tenía las manos demasiado manchadas de sangre pero que había dado al pueblo de Israel esa gloria perdida que ya pues ni siquiera se podía encontrar realizada. Pues bien, Jesús entra en Jerusalén de una manera que la gente no lo entiende, los que lo acompañan, y que la ciudad entera de Jerusalén pues se estremece al oír la llegada de este personaje. Dirán entonces que es el Mesías, ese es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, recordando de nuevo sus orígenes, Galilea una tierra de rebeldes, pensando que Jesús pues va a revolucionar o va a dar un golpe de estado, va al último momento a hacerse con ese poder. Nada de todo esto. Jesús entra en Jerusalén en la total y máxima incomprensión. La ciudad no lo reconoce, la gente que lo ha seguido pues lo ha confundido con un personaje que nada tiene que ver con todo lo que Jesús ha enseñado. Para entrar en Jerusalén, para poder reconocer a Jesús como Mesías, hay que tener en cuenta esa actitud de uno que viene en son de paz, con esa imagen cabalgando un borrico, que quiere decir uno que va a trabajar siempre por la paz, y Jesús lo ha hecho durante su vida, durante toda su vida, con actitudes muy concretas, pues a favor de los últimos, a favor de los que estaban mal, dando la dignidad a aquellos que la habían perdido, invitando a la generosidad, a la solidaridad con todas las gentes. De esta manera se puede realmente reconocer a Jesús como el Mesías esperado, uno que no viene a conquistar el poder, sino que viene a dar la vida para que un día pues sobre esta tierra puedan desaparecer todos los poderes que aún hoy son causa de sufrimiento e injusticia entre la gente.